La gente que está mirando en los carros aquí, pero yo me gusta esta subida. Es que está en la chamarita, me gusta cantar esto, esto es buena cosita. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Mami, el negro está babioso, quiere bailar conmigo, quiere bailar con todo. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? One, two, three. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Eh, qué epa! ¡Qué rico está esto! ¡Qué epa! ¡Qué rico está esto! ¡Qué epa! ¡Qué rico está esto! ¡Vaya! ¡Oye!